Y nosotros hemos sido tan respetuosos del acuerdo del tratado del 1929 que en el diseño de la presa de Artibonite, como es el río principal que va a Haití, no vamos a utilizar el agua y solamente va a ser, el diseño que tenemos es solo para generación, dejándole la misma cantidad de agua que tiene Haití porque nosotros sí somos respetuosos de nuestro tratado y de nuestros acuerdos. Después que nosotros ya tener en funcionamiento, de manera urgente, este canal de la vigía, salvando ya el caudal del río, nosotros veríamos la posibilidad de flexibilizar algunas de las medidas en ese sentido. Ahora, yo sí les voy a decir desde ahora, la frontera dominicana nunca va a ser la misma, nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en lo adelante en ese país. Nosotros ni buscamos ni queremos este conflicto, pero se nos ha presentado y hemos tenido que actuar. Y estamos actuando para defender el interés nacional. Nosotros pensamos que un país que ha sido tan solidario con Haití debería de tener otro comportamiento, otra forma de actuar de su gente y de su país. Siempre hemos querido, históricamente, la República Dominicana, no solo estoy hablando de mi gobierno, sino de querer una buena relación con Haití y nosotros lo hemos querido hacer desde el principio. Pero no hemos tenido otra alternativa en este momento, por esas razones y otras razones de seguridad nacional, que hacer y tomar estas decisiones. Hace tres semanas, para que ustedes vean el nivel de colaboración, nos pidieron cerrar la frontera de Liaspiña, que ya la de Jimaní está prácticamente cerrada, porque del otro lado de la frontera, el terreno ha sido tomado por una de las bandas y nos pidieron cerrar la de Liaspiña, porque ellos habían tomado algunos elementos también de estos anárquicos, incontrolables, habían tomado las aduanas y las oficinas gubernamentales del lado, obviamente, haitiano. Y para complacerlo, lo cerramos, incluso con la crítica de nuestros comerciantes, y lo cerramos durante una semana. Pero así era la manera de nosotros poder, de nosotros cooperar. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla con un tratado, que lo que se vaya a hacer, se haga proporcionalmente, según sea el caudal, eso no es tan difícil, de ese río, y con un proyecto técnicamente y medioambiental y ambientalmente responsable y además aplicado y respetado por los técnicos que el cual tenemos ahora mismo no lo es. Y lo peor es una segunda fase de hacer un dique, porque eso sí ya tendría consecuencias mucho peores que la simple toma del canal, tendría consecuencias muy graves, no solamente para el flujo del río, sino también incluso inundaría una parte de Dajabón. Repito, nos vamos a concentrar ahora, en este momento, en salvar el caudal del río Dajabón, que creo que lo podemos hacer en más de un 50% a través de este canal. Como dijo Olmedo, esto va a tomar dos semanas, puede ser algo más. Y a partir de ahí, veremos la posibilidad de flexibilizar alguna medida, pero repito, que ya las condiciones y las formas que trataremos la frontera nunca ya será la misma. Estamos ahora dispuestos a tomar preguntas. Julio Martínez y Pozo. Buenas tardes, Presidente. Quisiera saber si hay conocimiento de cuál podría ser la posición de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad ante esta solicitud que está haciendo Estados Unidos, y si hay algún compromiso de que ellos no veten esta decisión. Y también conocer cuál es su postura después que el gobierno haitiano se ha identificado con la construcción del canal, porque en principio usted mismo había informado que esto no era una obra con la que el gobierno estuviera directamente relacionado. Bueno, mira, sobre la primera parte de tu pregunta, Julio, tenemos entendido y nuestros diplomáticos han estado en contacto también con los diplomáticos chinos, y tenemos entendido de que ellos no se van a oponer. El hecho ya de que no se opongan, pues es una buena medida. La posición, según los informes que tenemos también, eso es China. La posición de Rusia es más indiferente también. Ellos no han estado participando y es más de indiferencia, por lo tanto, según lo que vemos, eso nadie lo puede garantizar, debe de haber una... se debe de aprobar en el Consejo de Seguridad el próximo... debería de aprobarse el próximo viernes. Después, sobre el tema del gobierno, la posición del gobierno haitiano, no tenemos comentarios, ahí hay muchas situaciones que responden y ellos están queriendo defender su gente. Sí, doctor Hacín. Gracias, presidente. Indudablemente que el gobierno no ha capitalizado en absoluto la situación para capitalizar políticamente el tema. Sin embargo, usted acaba de decir, la frontera no será igual. ¿Por qué? Segundo, ¿qué se habló con el presidente de Kenia y qué programa conjunto pueden hacer ambos países? Sobre su última pregunta, doctor, nosotros conversamos y evidentemente que el país debería de estar informado de las situaciones que se van a realizar allá, informado. Y podemos ayudar en todo lo que no sea la participación activa en esa fuerza. Nosotros no podemos participar en esa fuerza. Pero evidentemente que por razones de seguridad, como país fronterizo, tenemos que conocer decisiones que se vayan a tomar e incluso acciones que vayan a tomarse. Sobre... yo he invitado, doctor, quisiera que también usted se hiciera eco, no sé, quizás se ha hecho eco, de que esto tiene que ser una posición de todo el país. Nosotros hace mucho que hablamos desde el 27 de febrero que las posiciones con Haití deberían de ser tomadas por todos los partidos, por todo el liderazgo del país. Desgraciadamente, ellos, parte de los partidos, partidos importantes, no participaron, pero todavía creemos y lo invitamos. Y le hice una nueva invitación el pasado sábado para que participemos y podamos explicar, vamos a hablar claramente, cosas que no puedo quizás explicar tan ampliamente, de las decisiones, de por qué las decisiones que hemos tomado. Siempre a favor del interés nacional. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que esto sea, no una decisión política, ojalá que aquí estén los principales candidatos actuales, que estén de cada lado y que esta sea una posición nacional que sustentemos. Y nosotros hacerlos, juntarnos de igual a igual y discutir, y estoy seguro que podrán tener también opiniones interesantes, porque lo que tenemos que unificarnos en esto, en favor de lo que más le conviene al interés de la República Dominicana, en un momento que si bien Haití ha tenido muchas dificultades históricamente, nunca antes como esta, donde más del 70% del territorio está controlado por bandas criminales, y una parte en el norte no hay bandas criminales, o hay menos acción, sin embargo hay elementos anárquicos incontrolables también. Wilkin de la Cruz de Noticias S.N. Presidente, usted no creo que en dos semanas estaría habilitado el canal de la vía. Mi pregunta es la siguiente. Una vez esté habilitado, ¿cuál sería el impacto que tendría sobre el caudal del río Dajabón, que llama para abajo, estaría entonces construyendo el traspase en Haití, si esto no va a afectar el río Dajabón, y qué impacto tendría en la construcción que ellos están haciendo, a propósito de que el presidente de Haití ha dicho que ellos van a continuar, de todas maneras, la construcción número uno. Y otra es la invitación que usted hace a los partidos políticos, algunos han dicho que el gobierno hace esa invitación después que ya ha tomado algunas decisiones que debió invitarlos antes de tomar las decisiones que usted ha estado comentando. Sí, yo lo contesté antes, yo lo invité el 27 de febrero cuando no había ninguna crisis para tomar las medidas y tomar la iniciativa juntos, y ellos decidieron no venir. Creo que fue un error. Y yo los invito de nuevo y los seguiré invitando por lo importante y lo necesario que es de que haya una sola voz en relación con Haití. Sobre el tema, quizás, Olmedo, tú le puedes explicar en términos de los metros cúbicos qué significaría el canal y prácticamente cuál sería el resultado para ellos. Bueno, el canal La Vigilla en su momento fue diseñado para 1.5 metros cúbicos de agua. Nosotros vamos a tomar para alimentar nuestro canal. Como es lógico, el caudal en su momento lo va a determinar el momento, la pluviometría, el régimen de lluvia, ¿verdad?, que se dé los fenómenos atmosféricos porque si el río no tiene un caudal considerable, bueno, pues, va a afectar a todos porque a nosotros nos va a afectar también. Pero nosotros vamos a alimentar nuestro canal con 1.5 metros cúbicos de agua que es para el cual está diseñado y con eso garantizamos el agua para nuestro productor y para nuestros ganaderos dominicanos. En otras palabras, quedaría muy poca agua ya en el resto del río hasta que entonces el canal vuelva a entrar después de la obra que ellos están haciendo. Presidente, Juan Francisco Mora Herrera del canal 27RNN. Presidente, nos gustaría saber si tomando en cuenta las decisiones últimas del presidente interino Henry de Haití, si esto, bueno, sería ya una rotura definitiva de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y esa nación y sobre todo tomando en cuenta de que no ha habido otras reuniones con los diplomáticos de ambas naciones. Yo repito lo que dije. No voy a hacer comentarios sobre esa decisión. Y él está haciendo lo que considere en una situación muy difícil, pero yo no quiero hacer comentarios más allá sobre esa decisión. Wilson Mejía, Telenoticias, Canal 11. Queremos saber cuándo la diplomacia se va a involucrar más en el tema, ya que hemos visto una participación muy escasa. El tema lo ha llevado prácticamente usted solo. Hemos visto la participación del canciller. Muchas personas dicen, pero ¿dónde está el canciller de la República? Y hasta cuándo van a estar las fuerzas militares desplegadas en la frontera. Mira, yo pienso que es una injusticia un gran equipo diplomático que ha estado trabajando detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo. Hay uno y hay todo ese equipo diplomático que ha hecho una extraordinaria labor. Ahora, tú no puedes tampoco, y yo creo que es una equivocación de algunos líderes de la oposición, basar esto sencillamente en relaciones diplomáticas por la condición misma que está la República de Haití ahora mismo. Que el mismo primer ministro no tiene control del 70% de su territorio. Entonces, son situaciones, como yo dije anteriormente, muy particulares, como nunca antes había estado ese país. Y tú puedes estar seguro que todo, tanto el canciller como todo el equipo diplomático ha hecho y seguirá siendo una gran labor hasta donde le permitan los medios diplomáticos accionar. Gracias. No, bueno, miren, normalmente la frontera está siempre, desde hace años, ni siquiera con mi gobierno, desde hace mucho tiempo, está militarizada. Nosotros hemos construido y mejorado las instalaciones en Dajabón, hemos comprado también unos 26 blindados que refuerzan la seguridad. Estas son acciones sencillamente de defensa que nosotros estamos haciendo y de disuasión que normalmente se toman cuando hay acciones de este nivel y que nosotros esperamos que sean de defensa y de protección de la paz a nuestro territorio. Sí. Bueno, Colombo, periodista. Aunque hay algunos que me dicen DPA, difamador público autorizado. Tengo dos preguntas. Bueno, lo primero es el presidente, el primer ministro haitiano, ha dicho que el canal que el canal es una obra de particulares. No los ha identificado a los particulares. Se ha rumorado que están involucrados los Clinton, que son como nuevos dueños de Haití, interesados en explotar una mina de oro, que por cierto hay oro nuestro ahí, que serían los Clinton los que están haciendo el famoso canal. Vamos a ver si se puede aclarar eso. Lo otro es el presidente, el primer ministro de Haití, dale con el presidente. Ha dicho que está dispuesto al diálogo. Lo acaba de expresar ahora en Nueva York. Quería saber si ha mandado alguna señal específica en ese sentido. No, pero nosotros también estamos dispuestos al diálogo, pero el diálogo tiene que ser en base a que ellos detengan la construcción del canal. Nosotros volvemos entonces, tomamos, flexibilizamos nuestras medidas y nos vamos a una discusión con una mediación o un arbitraje o seguir. Ese tratado que fue hecho en el 29 está perfectamente redactado. Seguir lo que dice el tratado que también prevé una mediación o un arbitraje en ese sentido. Yo, como leo siempre tu columna y me enteré de los Clinton, pero yo diría que eso es leyenda urbana. Eso no tiene ningún tipo de... Eso es parte de todo lo que se dice en cosas en ese país que desgraciadamente eso lo atrasa cada vez más. Bueno, gracias, presidente. Este es un precedente sumamente peligroso en nuestras relaciones con Haití. De repente uno ve a un Haití, a un primer ministro forzado por las circunstancias unido a sus adversarios. Es decir, que políticamente más o menos Haití está unificado en su confrontación con los otros. Sin embargo, históricamente la República Dominicana la oposición ha tenido una vocación de funerario blandino. Es decir, no quiero que nadie se muera, pero quiero que mi negocio corpere. Es decir, que hay una dificultad en lograr que ante un Haití unificado la República Dominicana luzca unificada. Incluso, hasta a veces una foto puede más que mil palabras. ¿Qué no se ha hecho hasta ahora que se puede hacer y que puede hacer el presidente para lograr que se separe un poco lo que se llama popularmente la Mayden la ley? Las cosas de la campaña electoral. Mira, afortunadamente en nuestro país nosotros tenemos contactos con los principales líderes y ya nosotros le hemos hecho dos llamados y el último llamado fue el sábado. Si yo hubiera estado en la oposición como en otras ocasiones lo estuve y me hacen un llamado, yo hubiera también acudido a ese llamado para este tema. Eso no quiere decir que sigan con su oposición, que sigan haciendo oposición, que sigan criticando al gobierno en todos sus aspectos porque para eso está la oposición y eso hay que hacerlo para la democracia. Ellos pueden seguir haciendo toda la oposición que quieran, repito, pero que en ese tema, en esa parte podamos ponernos de acuerdo y estamos abiertos a eso. Colombia Alcántara, Canal Alcántara TV, programa Una Nueva Mañana. Hoy por la línea... Gracias. Colombia Alcántara, programa Una Nueva Mañana, Canal Alcántara TV. Voy por la línea del poeta, del doctor, rescatando... Haití se pone de acuerdo muy pocas cosas, pero en esta oportunidad los artistas, la diáspora, las bandas y la autoridad, en el caso del primer ministro, están de acuerdo en el canal. El día de hoy, en Una Nueva Mañana, el periodista Valgavilla Riberó reveló que el 18 de noviembre tiene fecha el Comité de Haitianos que está construyendo el canal para inaugurarlo. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? El ministro hablaba de planes para los productores. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo dijeron? 18 de noviembre. De noviembre. La construcción, la inauguración, todo red. ¿Qué vamos a hacer como gobierno a propósito de lo impinente de esto? Porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el final de esta película ya lo sabemos. Pues dile entonces el final. El final es que el canal se sigue construyendo y que ellos están de acuerdo y tienen una fecha. Nosotros tenemos como medida temporal el cierre de la frontera. Siempre se ha dicho que Haití es nuestro segundo o primer socio comercial. ¿Hasta cuándo podremos tener la compra de Inéspre del programa especial de la presidencia, de lo que dijo el ministro Hito, de los comedores económicos? ¿Sostendremos económicamente en el tiempo la medida del cierre a nivel comercial? Colombia, yo repito lo mismo que he dicho aquí y ahí tomamos las decisiones de urgencia a corto y a mediano plazo. Una parte de este conflicto o por lo menos lo que ha resaltado ahora es el tema del canal. Entonces, si nosotros podemos desviar y salvar ya el caudal del río, pues ellos se van a quedar con muy poca agua. prácticamente va a ser muy difícil desde el punto de vista de ingeniería ellos poder tomar agua. Entonces, ahí nosotros vamos a ver qué... Pero déjame terminarte con esto. Entonces, ahí nosotros vemos qué medidas podemos flexibilizar. Ahora bien, yo repito, la frontera no va a ser la misma. Eso es. no va a ser la misma. Bueno, una... Ah, Adolfo. Buenas tardes. Yo quisiera... Háblame de la frontera entera, no de Pedernales. A ver si fue que yo lo entendí en principio cuando participó el director del INGRE. Dice que el canal durante nueve meses produce una pírrica cantidad de agua. No, el río, el río, el río. Exactamente, el río. Me gustaría saber en esa tesitura si vale la pena un conflicto de esta magnitud por un canal que nueve meses no produce casi agua solamente durante tres meses. Otra cosa que quiero saber es si ese canal, la vigía que vamos a hacer es precisamente para tratar de protegernos en tanto y en cuanto Haití se conecte y finalmente saber si hay algún empresario de los nuestros que esté trabajando en la construcción. Miren, en el caso del conflicto Adolfo, este no es el primer conflicto por términos de agua que se ha tenido. Allá mismo en Pedernales hubo un conflicto y se pudo resolver porque había un interlocutor válido y había un control del gobierno a todo el territorio haitiano y tenía forma de hacerlo. Eso no está ahora, eso no existe ahora mismo en Haití. Mañana puede decidir el gobierno pararlo y ellos no tienen condiciones para pararlo. Esa es la realidad. Entonces, eso nos da a nosotros situaciones muy especiales. El conflicto hasta ahora tiene una semana y dos días la frontera cerrada, va a seguir cerrada hasta nosotros lo consideremos conveniente, podamos salvar el caudal del río, pero esas son medidas que tenemos que tomar en términos de nosotros respetar nuestro interés nacional. Si allá hay incontrolables, esos incontrolables no lo serán para el gobierno haitiano, pero no lo van a hacer para el gobierno dominicano. Y yo pienso que esa es una medida que debemos y que estamos tomando. Señores, no hay ningún empresario dominicano, ni siquiera ningún empresario importante haitiano. Eso es parte de grupos anarquistas que saben, incluso están tomando dinero de la diáspora, engañados para favorecerse y que incluso va a atender, no es verdad que va a atender a ningún, a muy pocos campesinos, eso lo va a atender a dos o tres fincas privadas, pero lo están haciendo también para hacer el, tratar de hacer el canal y provocar tanto al gobierno haitiano como al gobierno dominicano. Esa es la realidad. la idea de que el canal es lo que le pregunté es conectarnos por ese caso. Ese canal, imagínate, si el río normalmente, que es cuando tú dices que tiene, todos los ríos, Adolfo, tienen sus altas y sus bajas, el mismo río de Pedernal está siete meses al año seco. Entonces, sí, siete meses al año está seco. Esa es la realidad. Entonces, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y entonces, en este caso, nunca está seco el río de Jabón, pero baja su nivel. Ya con el, con este canal que repito, fue, la construcción data del 1966, dejó de operar, por razones que no conocemos, en el 2007, pues nosotros vamos a poder salvar el caudal del río y llevarlo a donde lo necesitamos para nuestros agricultores y también salvar la Laguna de Saladillas, que si no lo hacemos, pues va a estar afectada gravemente una de las áreas y de los áreas protegidas, parque nacional más importante del país. Señores, muchas gracias.